Y sobre las cuatro de la madrugada de este viernes, uniformados de la policía, del escuadrón móvil antidisturbios y miembros de la policía fiscal y aduanera empezaron a llegar al sector de San Andresito de San José, particularmente entre las carreras 19 y carreras 18, entre calles 14 y también calles 16. Pues allí lo que nos manifestaron las autoridades preliminarmente se seguían los controles por parte de la DIAN a la venta de diferentes productos importados, sobre todo luego de la expedición de la ley anticontrabando. Los operativos iniciaron en este sector del centro de la ciudad y recordemos que hace cerca de 20 días se había presentado un operativo similar que también generó bastante alteración de orden público en este sector del centro de la ciudad, particularmente pues protagonizada por los propietarios y comerciantes de estos locales de San Andresito de San José. Y ahora les vamos a mostrar nuestra imagen de la noche, Sandra, y televidentes que la captamos también en este sector del centro de la ciudad. Pues allí se está generando una feria navideña, pero infortunadamente esta situación también está generando bastante basura, bastante basura. Y mire que infortunadamente pues si bien estamos celebrando la Navidad, en donde se están generando varios grupos de personas, en las noches principalmente, también a su paso pues está quedando la ciudad bastante sucia. Las personas de Aguas Bogotá y también las diferentes empresas de aseo pues tienen que trabajar hasta altas horas de la madrugada para limpiar la ciudad. Y particularmente en este punto del centro de la ciudad basura provocada también por la venta de juguetes allí en la Plaza España, en el centro de la ciudad.